Estados Unidos vetó este martes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por Argelia, que buscaba un alto al fuego inmediato en Gaza. Es la tercera vez que Washington bloquea una propuesta para el fin inmediato de los combates. Estados Unidos dijo que la resolución pondría en peligro los esfuerzos de negociación en curso de Washington para liberar a los renes en Gaza a cambio de un alto al fuego humanitario temporal. Negociaciones que han fracasado hasta ahora por falta de un consenso entre Israel y Hamas. Exigir un alto al fuego inmediato e incondicional sin un acuerdo que obligue a Hamas a liberar a los rehenes no logrará una paz duradera. En cambio, podría extender los combates entre Hamas e Israel. El veto generó duras críticas de Rusia y China. Argelia acusó a Estados Unidos de ser cómplice de la violencia de Israel. Entre tanto, agencias humanitarias advierten que sin un alto al fuego, la ayuda humanitaria para Gaza no será suficiente. Estados Unidos, por su parte, ha redactado una resolución rival, aún en un estado embrionario, que exige un alto al fuego humanitario temporal y la liberación de los rehenes, y sin que Israel ataque la ciudad sureña de Rafa. Uno que vería un alto al fuego temporal tan pronto como sea posible, basado en la fórmula de liberación de todos los rehenes, y uno que haría llegar la ayuda a aquellos palestinos que tan desesperadamente la necesitan. Entre tanto, las condiciones en Rafa siguen empeorando. Los hospitales desde hace días no funcionan. Pueden pensar en la peor situación que jamás haya existido. Multipliquen por 10. Y esta es la peor situación que he visto en mi vida. La Organización Mundial de la Salud tuvo que evacuar el hospital Nacer, el segundo más grande de la franja, definiéndolo como una zona de muerte. Dentro aún quedan muchos pacientes y médicos en medio de luchas continuas. Jacopo Luzzi, Voz de América.